Advertencia, el próximo video podría causarte erecciones y orgasmos masivos, si esto pasa o eres una persona muy sensual, presiona el botón me gusta, gracias. Entonces vamos a jugar, le puse aquí modo cinemático, me vine para acá abajo para que no se vean, ahí la propaganda y vamos aquí abajo. Ah, ahí estaba el nombre, lol. Supongo que en play. Ok. Me gusta esto, que te lo están diciendo, esto es de la banda del cóndor, del cañón del cóndor, y donde dice mi, este es el personaje que nos está hablando, y esta es su banda, pero parece que Núñez, que el jefe de la banda, era el líder de la banda. Estaba muy loco para discutir quién era el mejor, y siempre se soporteaban, siempre se apoyaban, siempre se cargaban en su espalda. Entonces todo cambió, hace 15 años, le pegaron al Pacific Express, o sea, saltaron el tren, y hicieron, y hicieron, ¿qué? Y made the kind of the money beyond the, más allá del todo, del, hicieron, trabado, tome lo leco, ¿eh? Hicieron muchísimo dinero, más de lo que en el viejo oeste podía soñar. Pero la codicia, es algo que se mete en la cabeza, y fue cuando se salió de la banda. Ahora va a ir a cazar a todos los que lo, lo, que lo traicionaron. Ok. Por eso. Ok, vamos a tomar venganza sobre estas personas, que son Mitch, Earl, Clint y Núñez, y vamos a ir poco a poco, cazándolos, tratando de ir a México. Lol, aquí está la frontera. Ok, entonces, vamos al nivel número uno. Ah, es por mundos, ok. Perfecto, esto parece que se va a alargar en una serie, ¿eh? Ok, dumping from the village of the big teams, dead animals, town officials, skinny beach. Está escondido por ahí, y vamos a ganarlo, a atraparlo. Ok, vamos allá. No sé cómo se juega esto. ¿Cómo muevo? Listo, a ver los controles. Make a move. Ok, yo empiezo la batalla. Ok, se trata de puntería. Muy bien. Ahora sí verán estos malditos. Que no puede ser nada. Jeje. Be like Earl, drink milk. Ok, ok. Ah, supongo que primero voy a bajar el de aquí, porque estos no me pueden, según yo, no me pueden hacer daño ahí. Toma eso, bastardo. Órale, abierto. Toma eso. Y. Ajá. No pueden conmigo. Soy el mejor vaquero de este. A la mierda, este debe de rebotar el tiro. Ahí va. ¡Ya! ¡Ya! Ahora un tiro para ti. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. Aquí merengues. Ahí está. Ahora directo en el kokoro. Ahí está. ¡Yeehaw! ¡Yeehaw! ¿Qué es esto? Good Throat. Ok. ¡Ah! O sea, tienen como... caída. ¡No! ¿Por qué le dio? Ahí está. Ok, está sangrando. ¡Tomen esto! ¡No! ¡Me han lastimado! ¡Doctor! ¡Necesito un doctor! ¡Necesito ayuda! Ok. Aquí no hay nada nuevo, ¿ah? Tengo que saber quién tirarle primero. Este es el nivel 2. Ok. Debo de ser más rápido del oeste. Ok. Ya se ven aquí luego, luego, ¿eh? ¡Rápido! Ahí está. Ahí se mete con mi poncho, loco. ¡Ah! Aquí ya está Mitch. Ok. Una gran memoria. Y me vas a ver cómo... este, fui... ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado a ti? ¿Qué? Hasta decisiones para las conversaciones tenemos. No tienes idea, ¿no? Nuna ha escrojado a todos nosotros. ¿Qué? A todos nos engañó Núñez. Entonces, ¿él está de mi equipo todavía? ¿Qué ha pasado a ti? No tenía idea. ¿Qué ha pasado a los otros? ¿Los otros? ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Has perdido todo! ¡Nos debes preguntarte a ti mismo! ¡Ahhh! Sin embargo, te aseguro que sería un error grave para considerar mi falta de cuidado por una novedad de ponerle una bolita en ti. Si te parece que si viste todo este camino, sería un malo si no lo hiciera. Adiós, partner. Estoy preparado, estoy preparado. Tengo que apretar lo más rápido posible. Me dicen Dante, el más rápido del mouse. Venga. Estoy preparado. ¡Y ahora! Mitch, no te salvarás de esta Mitch. Estas cosas tienen que ser así Mitch. Tú lo has pedido. Estaba dispuesto a perdonarte Mitch. Pero esto... Esto termina que... ¿Tengo muchos logros o qué? Get some answers. Lord, reunión familia. Ricochet kills. Ok, ok, ok. Un logro perfecto. Ok. Sigamos con lo siguiente. Ahí está. Este ricochet está bueno. ¿Eh? A ver. ¿A dónde tengo que...? ¿A la bomba? Tengo que quitarme los de encima porque se ponen locos. Ya está subiendo de nivel esto, eh. Ya tengo que ser más rápido del oeste. Un rifle. Muy bien. Vamos a probar el rifle. Espero les haga más daño. ¡No! Primero tiene que ser este, güey. Sí. No quiero recibir daño. Debes tirar de otra forma. Una bomba será la última cosa que se sienta. ¡No! No! No! No. 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 Es un hidro, parece que se truena fácil Vamos a tronar esto y espero que le caiga Ahí está Ya plaste con mis bolas Bueno, con una llanta, la DVD Ok Voy a matar el de ahí, o el de abajo Ok, ya tengo las bombas molotov Vamos a quemar este lugar Se le di como se le de Ah, espérate Ah, era para eso Todo tormo No, espérate Ok Ok Eh No Eso Uf, me salvé ¿Vieron esa? No, soy un pro Nos vemos las caras otra vez Tú contra mí ¿El Mitch era un buen hombre? A ver, vamos a escucharlo ¿El? Mi historia es la misma que Mitch's La misma que tuya Nunez se tomó con el lute La diferencia entre mí y tú Es que yo tengo grandes instintos ¿Granas instintos? ¿Granas instintos? Ah 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 sí, corres el atardecer Tal vez tus instintos no son tan buenos como lo que tú crees Tal vez tus instintos no son tan buenos como lo que tú crees ¿Eso que eres tú, Mitch? Digo, Error Ya estoy refiriendo un nombre Prepárate, Error No No Ah Lo puse muy nervioso Esto acababa ahora, Error Eso fue un pequeño error Que no volverá a repetirse ¿Estás listo? ¡Desafunda! Nadie me gana los duelos Nunca Ven más rápido del oeste, girl Y no te lo esperas No te lo esperas jamás Nunca Como ¡Es de tiro! ¡Yipe-kay-ey! ¡Yipe-kay-ey! Jaja Did you know? Did you know? That... I don't know Did you know? I didn't No Vámonos Con el completo Má Vámonos ¡Dalé! ¡Uf! ¡Bien! ¡Sigamos con esto! ¡Vamos a la paz! Ok Puedes haber ganado eso de otra forma. ¡Oh, rayos! ¡No se me defenderán a mí! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Brecón! ¡Prepárate para morir, brecón! ¡Eso! Ok, la dinamita No, espérate Ya me mató Tengo que darle a este güey Espérate, no me mates No, soy tu amigo No puedo dar en el aire ¡Maldición! Ya me morí Esto es difícil A ver Debe ser nivel uno Toma esto Y desángrate Maldito Ok, dinamita La palanca Au Estoy bajando guapo Hola Primer piso Putizas inesperadas Ok Ok Es hora de Empezar a maniobrar un poco Con mis cosas Entonces Aquí va Incendiándose Incendiándose Y Y Riffle Que ya no se quemaron No Ok Igual estas cosas Me cubren Espérate Espérate No No A ver Otra vez No La cague La cague Otra vez Voy a acabar Toda mi munición Aquí A ver Que pasa Si me quedo Mi munición Si Mi pierda Automáticamente Ok Ese primer tiro No puedo fallarlo Ok Con el segundo Ok Se va a desangrar Ok Solamente Queda esperar Bien Mejor Forajido Del oeste Dante El Matante Clint No lo se Clint No lo se Clint You wouldn't knock off An old man Like Myself Nah ¿Verdad? Esperaba Más de un Hombre viejo Que me traicionó Clint I expected More from An old timer Than betrayal Clint There you go Oh we're jumping To conclusions Sonny That was always Your biggest weakness What makes you think I had anything to gain By betraying you I tell you what happened The boy Nunes put a gun To my head Caught me off guard I had no choice But to take his kind Offer and disappear But now You come find me You're doing well Getting that far Si Llega muy lejos I guess There's only one way To end this Because I want nothing To do with none of you Now You all Caused me enough Troubles As it is Lo respeto Y Sé lo que tú quieres Ir por honor No quieres caer con honor Le dice Y me respeto De regreso Por eso no quiere decir Que no me voy a poner Una bala Tranquilo ¿Estás listo Viejo Clint? El más rápido Del oeste ¿Estás preparado? Parece que tus reflejos No son los de antes Viejo Muere Como un hombre Viejo Como Clint Eastwood Ya está bien viejito Trenes Muchos trenes Ok Los últimos niveles Los últimos niveles De esta batalla Ok Lo arroyó el burro Para el ruido que hizo Los burros pueden correr O no hace mucho ruido Pero no horse Nunca pagará Su brudencia No Elгрay No 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 Están Nope No Yo No 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 Creo que el de ya, no lo voy a poder dar, ahí está, si me alcanzo todos los tiros de rico, ahí bien, si le daba el cerdito, que será lo ideal, oh, genial, crecen amigos, justo nivel alto, me desieron, puedo dejar que me vuelva, ya está, buena, si lo hacía lo suficientemente rápido en mi vida, bajo a esta vida, y esto me quedo un poco allá cuando se desarrolle el, lo sabía, lo sabía, ok, tengo que atinarle bien a esto, ok no voy a morir, neta no no, esto no va a tronar aquí, otro pajarito, cuando vayas hacia allá es cuando le voy a tirar, que lo suelte, buena, ay mío, debería haberme tomado menos, cosa de dinamita, ok, ok, a ver como nos da, no, no le tengo que dar la dinamita, pobre me lo ha dicho antes tío, venga, jefe final, está impresionado por mi progreso, quiere que me una a él, que puede Debes usar mi buena mano que tengo Está loco si piensas que voy a trabajar para él Así, maldito No te irás tan fácil Es mucha vida Yo tengo poca vida Ok, dándole eso Hay que bajarle poco a poco vida Ahí está ¿Hay una opción para agacharme o algo así? ¿Quieres que él me tire? No hay news from Núñez Muy bien, le voy a hacer una gran explosión Como el verdadero, viste Se acabó Mitch Earl Clint Y Núñez Están fuera de lugar Pero el pequeño vagón, ¿dónde habrá quedado? ¿Y yo? Directo al... Corré hacia el atardecer Esta vez Buscando paz El fin Esta bonita historia de venganza Espero les haya gustado muchachos Yo me divertí mientras jugaba Y saben que no todos los juegos son iguales Y tienen su propia historia Y formas de jugar Entonces, espero les haya gustado a ustedes Ya saben que yo me voy Pero no me voy sin antes Recordarles que como todo caminante Adelante Siempre adelante Estén muy bien Y felices fiestas Bye bye